Pero me he estado volviendo girando con la idea de las sesiones que he estado viendo en cuanto a cómo hacer esta cuestión, y me toco un momento a la gente, digo entre comillas, como si lo piensan en el mundo, o con detalles. Aunque, como estoy alcanzando dos sesiones, una primera sesión de este concepto de interrogación que está en el EGICS. Esta primera sesión, esencialmente, es como, si para uno es nuevo, aprender las técnicas y entender el concepto, o cualquier cosa es la que ha llegado en forma posible. Puedo llorar simplemente, pienso arrancar la disminución, pero desde mi perspectiva, no es que soy un sin sabor. Sino que yo, me fui girando el asunto desde que me enteré, de buscar como por qué la necesidad del concepto de integrabilidad uniforme, más que las aplicaciones que va a tener. Entonces, ya girando en el fin de semana, creo que lo encontré dirigido hacia como estamos pensando en el seminario, de poderle dar un rumbo, o mejor dicho, una necesidad, una motivación, de por qué se define integrabilidad uniforme, como se define. Pero por qué rescatar desde la perspectiva de todo lo que se ha estado haciendo en el seminario, esencialmente desde la parte de la medida. El mío es pendiente. El mío es el análisis. Los especialistas se apropiados en la línea de cómo se ha estado haciendo lo que estaba haciendo hoy. Entonces, estoy pensando dos sesiones. Una, como hoy, para entender el concepto y madurarlo. Y la otra, sería, obviamente, el próximo jueves, como ahora vendrían los teoremas importantes, como aquí dice que lo que no hagamos hoy no sea importante, del concepto de integrabilidad uniforme. Esencialmente, la idea de integrar un informe, lo van a ver ahorita en lo que creo que les voy a explicar, es buscar criterios de convergencia. De convergencia en una sucesión de funciones medibles, si digas, para los comunistas de variables sanatorias, y esencialmente, como en tres grandes direcciones. Eso es lo que voy a discutir en juegos. Pero, oye, esto es la motivación de la definición. Y para dónde va el concepto de integrar un informe, está, insisto, íntimamente ligado al truco de generar convergencia de ciertas variables sanatorias, de ciertas funciones medibles. Esencialmente, en el EP, que es como la parte analista, plenamente analista. Y hay dos aplicaciones que es por los cuales el concepto es importante para los probabilistas. Una aplicación es para ver convergencia de momentos. Que en el juego es el EP. Pero de momentos, ahí ese tema, creo que ese no lo voy a abarcar, porque se necesita una teoría un poco más... No que no podamos, pero estaríamos más tiempo. Que en realidad hay convergencias del presupuesto por el estilo, y no me voy a acordar por ahí. Pero, la otra, y que es la que vamos a aplicar, o la que va a aplicar el tocayo, y la hora que termine yo, es exterior de garantizar convergencias de martingales. ¿Vale? Esa es la aplicación que nos va a interesar. Pero es esto. Hoy voy a hablar de la necesidad de qué es ese rollo del concepto de integrar un informe. Y, el jueves, daré el honor de los resultados fuertes, y a ver por el amor de César, quien era el que es, de los resultados que acabo de mencionar. ¿Saben? Bien, entonces, lo voy a poner así. Le voy a llamar a esta primera parte de esta primera exposición, o a la definición de integrar biología. ¿Vale? De una sucesión. ¿Vale? De una sucesiva. De una buena sucesiva. De una buena sucesiva, en la buena sucesiva. Se puede extender, a no necesariamente un conjunto de índices numeráticos, pero, esencialmente, me voy a tomar el honor de discretizar. Ya verá cómo se podrá extender ya si cambia incluso el índice ¿Vale? Así pues es una familia de interés Y esto se puede también perfectamente plantear Desde esta perspectiva ¿Vale? Está bien Pero es también algo que quiero recargar Si discretizar el asunto es algo esencial Sobre todo en la medida A ver, voy en la siguiente dirección Para volvermos a poner en sintonía Y recapitular Es decir, el concepto va a descansar Desde mi punto de vista En un sector muy importante En la medida que son los temas finos Y esencialmente De donde voy a jalar el asunto es Dentro de la emergencia en 11 Y me ponen ¿Vale? A ver, jalaran más palabras Pues el que decía que si tenía una asociación de funciones vendibles Estoy igual en un espacio de medida En un espacio de medida Y muy barato Un par de probabilistas Pero sé que ellos usan like Para ver esas historias Pero yo los voy a encontrar así Entonces Para ver si es un espacio de medida Un conjunto Un conjunto Un asignal Para los que voy a medir Y con lo que mido ¿Sabe? Da una asociación de funciones medibles No negativas Esa es Lo que dieron Lo que dieron Hace algunos ayer Fue que Si ellas además Convergían puntualmente Esa es la fortaleza del asunto ¿No? Y son Una asociación monótona Lo que se puede probar Lo que se probó Que se dio el esbozo de la prueba Fue La integral de la función Es el límite de las integrales Fue lo que hicimos ¿Sale? Bien Él me va a llevar a lo siguiente Como corolario Se puede probar Lo siguiente Incluso Reximal no recuerdo La prueba que se hizo Fue un poco Es un poco distinta A lo que voy a decir Pero es otra prueba Alternativa a lo siguiente Un corolario de este Bueno Lo que es el que voy a hablar Es Si ustedes tienen una función Igual medible No negativa Eso sí No negativa Medible Puedo construir La siguiente función Tengo igual Un espacio de medida Puedo definir La siguiente función De eso También dijo Miguel Puedo hablar De una cierta función Que le voy a llamar MUDF Llame tradicional El subconsciente Que voy De los medibles A los reales Posiblemente extendidos Estimación Para donde voy Es decir Le voy a asignar Simplemente La integral De la función Sobre el conjunto Este se puede probar Que es una medida Es un problema De este Es decir Donde hay que probar La forma Hay que probar La simulatividad Hay que pasar por aquí Estamos Y este es el que Me va a motivar Lo siguiente Para donde voy A llevar La idea Digo Esta es una medida Que usó Recordar el comentario Que le hizo Miguel Que aquí lo que Estás teniendo Es una relación Esta medida La estás obteniendo En términos De esta otra Vía Una integral Que hay una relación Entre los números Entre ambas medidas Y que en realidad Este era la ida Del problema De rodó Y el regreso Sería interesante ¿Vale? Bueno Pero yo voy a jalar El asunto Por otra dirección En particular Si la función Estuviera A decir Nótese Lo siguiente En particular Si ustedes tienen Que la función Sé que no hemos Hablado de esto Pero lo digo Desde esta perspectiva En L1 Es decir Que ya sea Integrable Su menor absoluto Para donde voy Si que esté en L1 Es que pase eso ¿Sí me explicó? Esta es una función Medible en la negativa O sea es una cantidad A veces ¿Se está acabando? Es decir Si tiene una función En L1 Entonces La función Que podrías Construir Asociada Al valor absoluto De L1 Es una medida ¿Sí está acabando? Y además Y aquí está Lo interesante Finito Esa condición Esa condición Es muy fuerte Porque a ver Recuerden A lo que también Cuando hablaron De medidas Son dos resultados Que pasan Muy desapercibidos Pero que son Muy importantes Para la analista Ustedes prueban Si tienes Un espacio Ustedes prueban Que si tienes Una asociación De un conjunto Una asociación De un conjunto De las medidas Creciendo De inmediato Es fácil Ver Que la medida De la unión Es el límite De las medidas Si lo leemos De otra perspectiva Es en el fondo Un límite Es una continuidad Quienes Recordarán Cómo se define El límite De una asociación De conjuntos Aquí Es simplemente Hablar Del límite Interior Que coincida Con el límite Superior Aquellas uniones Intersecciones De los pequeños Estamos Cuando la asociación Es monotona Se prueba Que este límite Existe Y es exactamente Este Pues en el fondo Lo que tiene Es decir Que la medida Del límite De la asociación De conjuntos Es el límite De las medidas Pues de noticia Y hay un primo hermano Cuando tienen Una asociación Decreciente ¿No? ¿No? Lo que se tiene Si la medida No es finita No se tiene La igualdad Pero lo que Si podrán rescatar Es Una acotación Superior En todo caso ¿Si me explicó? Igual Si la opción Es decreciente Este en el fondo Es el límite De la asociación Pero cuando uno De ellos Tiene medida Finita Aquí ya no es Una desigualdad Si no es Una igualdad Y ahí El asunto Para lo que Vamos a hacer después Es decir Tengo la igualdad En los dos tomas En las dos continuidades De la medida Es lo que les quiero remarcar ¿Sale? Porque eso es Lo que voy a jalar Bien Porque entonces A ver Notemos los siguientes Usando Lo de abajo A ver En particular Si ustedes consideran Los siguientes Con puntos Los puntos Donde la función Medible El valor absoluto Está por arriba También ¿Si me entienden? Ellos son Medibles Son la imagen Inversa De una función Medible Si ustedes Intersecan A todos estos ¿Esto quién es? El vacío Porque esencialmente Si la integral es finita La función es Finita Casi en el quilo ¿Si está claro? O sea Este es el vacío Creo que es evidente Que además Son nuestras funciones ¿De qué es esto? ¿Si? Bueno Entonces En el contexto Que estoy La medida De esta intersección Que nosotros Costa más Que la medida Del vacío Y que es cero Estoy en una medida ¿Si me explica? Esto sería Formalmente Aquello El límite De las medidas De cada uno ¿Si? Que si lo traducen Tienes ¿Cómo lo definimos? ¿No? Es la integral Sobre los n Que son estos A ver Estas ¿Si? Lo hice para uno ¿Estamos? Bien Esta va a ser La semilla De la zona Bien Porque a ver Noten lo siguiente De lo anterior Si ustedes tuvieran Ahora Digo esto Entonces Lo puedo hacer Para cualquier función Lo remarco En el O Cumplice O interior A ver Si ustedes Tienen ahora Una sucesión De funciones De funciones De funciones Tales Que están Dominadas Por otra función Que esta Estoy leyendo ¿Si? Entonces Esto me va a llevar A lo siguiente Pues o sea Esta dominadora Esto empujaría A lo siguiente A ver Vamos a poder Dominar En algo De este estilo Vía que Esta es la que Va a ser La gracia Si me pegó Digo Entonces Estoy en L1 Como le dan A estas Obviamente Es una función En L1 No negativa ¿Vale? A ver Entonces Ustedes Podrán ver Lo siguiente Noten lo siguiente ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué es lo que voy a tratar De argumentar? Que un límite Como este Se va a cumplir Para todos Para todas las Fs Dominadas por la G Es la que va a ser La gracia Porque acabas Si la aplicas Esto mismo No a F Si no a G Tiene una propiedad Como esta ¿Si está claro? ¿Está bien? Y entonces Tendrían Que estas integrales La G Está por arriba Estas integrales Se van a ser El límite Este Sabemos que se Es un argumento similar ¿Si? Pero además Ustedes saben Por esta monotonía O esta mejor Acotación Estas integrales Tendrían que estar Por debajo Por debajo De esta ¿Me explico? ¿Y esto se hace? Es un interés De positivos Y esto Lo haces Para todas ¿Si me explico? Si Incluso Si quieren Para votarme La dependencia Porque esta Creo que no solamente Lo puedo hacer Con él Lo puedo hacer Con un escalar Alfa Aquí ¿Me entiendo? Es decir Si no quiere La dependencia Estás Poniéndole un alfa Aquí Para que no sea Como el mismo índice ¿Si me entiendo? Es decir Algo similar O el tercer Para todos Independientemente De la función ¿Si me explico? Bien Esto entonces Que te está queriendo decir Que este límite Cuando alfa sea Suficientemente grande Este ser Para todas las funciones ¿No? O lo que podríamos Remancar como Como he dicho En las palabras Uniformemente ¿Por qué no depende De quién sea? La función ¿Si me explico? Eso es equivalente A decir Esta última En propiedad Se podría Reescribir Decir esto Lo podríamos decir Desde otra perspectiva Desde la siguiente Son todas Es decir Todas Todos tus límites Se van a cero Eso es equivalente A decir Independientemente De quien sea A decir lo siguiente Este es un premio Sobre estos conjuntos Sobre estos conjuntos ¿Si? Esto es lo que voy a definir Como integrabilidad Uniforme ¿De dónde El nombre De integrabilidad Uniforme? Porque si ustedes Tienen Una sucesión De funciones Médicas Que cumpla Esta propiedad En un espacio De medida finita No pierdes Estamos en prueba Entonces Todo está bien ¿Si está claro? Aunque el concepto Se puede desprender De eso O sea Si uno le revisa En la literatura Hay quienes Definen Integralidad Uniforme Sin pasar Por la condición De medida finita ¿Si está claro? Es decir Hay ciertas Salvedades Pero Hay que tener cuidado Porque muchos De los resultados Si seguramente Estarán amarrados A la finitud De la medida ¿Estamos? Es decir Esto Insisto ¿De dónde viene El nombre De integrabilidad Uniforme? Es decir ¿Si esto qué? Es decir Esta es la definición Lo que se puede probar De inmediato Esa definición Si lo quieras veras Tienes un espacio De integrabilidad Uniforme Uniforme Tienen un espacio Medible Y en general No necesariamente FN Pero ¿Por qué familia? FN Una familia Arbitraria De funciones Medibles Bueno Esto no es lo que sea Pero FN ¿No? O sea Es un medio ¿Me explicó? Sí Entonces Vamos a decir Que La familia Es Uniformemente Integrable Si Solo Si Pasa Eso ¿Sale? ¿Qué es equivalente A decirlo? Ahí es Al gusto Del autor Y como lo redacta A escribirlo así Y decir Que esto es cero Converge a cero Uniformemente En I Es decir Independientemente De quien sea La función ¿Sí? Estamos Está claro Está aquí Ahora ¿Por qué le llaman Integralidad Uniforme? Porque es un ejercicio Así clásico Que el borrador Aquí está Probar lo siguiente Si te da Una familia Uniformemente Integrable Y estás En un espacio De medida finita Que de inmediato Si la familia Uniformemente Integrable Pues Todos son Integrales ¿Sí? Es decir Lema clásico Si yo tengo Que la familia Es Uniformemente Integral Y el espacio Tiene medida finita Entonces Todas ellas Son integrales ¿Vale? Eso está claro O lo tengo que probar ¿Qué dice el silencio? Se fue muy claro Que me lo creen No, no dice Que me lo creen A ver ¿Cómo lo robaría? Puedo probar una equivalencia Primero con respecto A la integrabilidad ¿No? Y que se puede ver Como para todo Epsilon mayor que cero Existe un Técnano De tal forma Que puedas acotar Esta integral O sea La integrabilidad Tiene cuenta Se puede ver Como ¿La integrabilidad? No La normal Digamos Para poderlo probar Como de manera Más sencilla O sea Para verlo en términos De estos conjuntos Estos conjuntos Son conjuntos Que tienden O sea Que la intención Van teniendo Esos cada vez Un conjunto Más pequeños Son las colas Como de esta De esta Entonces Lo puedes pensar Como Si yo doy Un éxito Cualquiera Puedo ver Que la integral Es más pequeña Que Epsilon Si Puedo encontrar Un conjunto Delta En el que Integrado O sea A ver Entonces Dices que O sea Como para todo Epsilon Mayor que cero Existe Con tal Epsilon Puede ser Epsilon Igual a uno Existe un alfa Bueno ya dio una Entonces que Entonces existe Un alfa Tal que es integral Y la integral Se va a hacer ¿No? Entonces Quiere decir Que hay un alfa Tal que que No podemos hacer De una en una ¿No? No podemos A ver Si quieren La que Dirían La integral Ok La integral De este En el conjunto Mayor y igual Alfa Esto Es menor Que Epsilon O uno Ya sea Que quiera Toma Ya está Fijo Y ahora Solo falta Real y crear En el otro Conjunto ¿No? En el conjunto Donde F y Atual Igual que Alfa Exacto Pero Si hay que Partir La No Si V está Completa Si es que Estoy entendiendo La idea Este ya es pequeño Y la segunda Pues está Alfa Y la medida De aquel Que además Es Quinta ¿Está claro? Si Entonces Están ¿Si? Y eso lo voy a hacer Para todos De ahí El nombre ¿No? Eso garantiza La integral Ya de todos De un plumazo ¿Si? Porque la cuarta Es la misma ¿Verdad? ¿Si o no? No perder el concepto De uniformidad Que se va a ser Claro Lo que voy a decir Después ¿Si? Bien A ver Digo que Lo que estoy tratando De rastrear Es Entender el concepto ¿Está claro El nombre De por qué Integrabilidad Uniform Bien Bien Si Hemos vivido Nuestra experiencia Y de mi No se hace Análisis Pues la matemática Es en todo ¿No? Es decir No podemos fraccionar Como los conocimientos ¿No? El álgebra Por un lado El álgebra Por otro Todo es el mismo Edificio Me gusta Estar más En una habitación Que otra Eso es diferente ¿Sale? Es decir Algo porque Si Hay una componente Dicen a la parte analista Tenemos un mayor margen De maniobras O lo que quiero recalcar Y lo que vamos a recalcar Es que Esta estructura O sea Este concepto De integrabilidad Uniforme Tiene una estructura Quebre Es decir Lo que podemos probar Es que en realidad Si yo tomara Como todas las familias De funciones Uniformemente integrales Ese conjunto Tiene una estructura Es que es un espacio De tu vida Si podemos ponerlo Como ejemplo En este En realidad ¿No? Si chale Demuestra que Es que son Unas personas Que también Es que es Ese es el punto Sí El punto es Un lema Tecnicoide Que después Nos va a servir Para hacer Ciertos cálculos Sobre todo De acotación Para dar más Palabras Menos Es decir Dadas dos familias Igual Uniformemente integrales Uniformemente integrales Una es novia Creo que la de abajo Y las dos Perdón A ver Si probamos Que estamos Siendo que en el fondo Es compatible El concepto De integrar uniforme Con el espacio A ver Lo que quieres Es que Que sean integrables Como que Pareja por pareja O sea La suma Pareja por pareja O toda la familia Más bien Si Los cintos son los mismos Ajá Los cintos son los mismos Como si fueran dos sucesiones Sí Me explico O sea Familia por familia La suma De familia Función por función ¿Sale? Va La primera es Que clima inmediata ¿No? A ver ¿Qué tienes? Así es Igual a el triángulo Nada más que hay que ponerla bien Baja ¿No? Este es Este es Este es Para andas ¿No? Tanto para f Como para f Si le mete el anda Está claro ¿No? Sí ¿Sale que el valor absoluto? Como es no negativo Lo escupe el supremo Babay Y eso se va a hacer ¿Sí? Entonces este ya estuvo ¿Sale? Para la otra ¿Cómo? Mañosamente Ocupo el El valor absoluto O el valor absoluto O el valor absoluto O la de Igualdad El valor absoluto 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 Pero va a faltar Un alfa medio ¿No? Falte que me tome Como un alfa medio ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo pondría? La integral sobre el conjunto De la suma mayor igual que alfa El valor absoluto De la suma ¿No? Eso primero hago Desigualdad El triángulo En el integrando Ok Vamos hablando de esto Está clara la lógica ¿No? Hay que ponerle Trante al menos de estas Y no una vuelta de ojo ¿Sale? ¿Va al valor absoluto En el integrando? ¿Va al valor menor de exigences? Menor igual que eso ¿No? Integrar de ¿Qué exigences? ¿No? ¿O no? No te entiendo ¿Es igualdad? Ajá O sea en el integrando No en el conjunto O sea que no en el integrando Sobre este mismo Jajá Y las cosas que no te combinas Ajá Y luego ¿Puedo pasarles con un indicador ahora? ¿Por qué no nos está conteniendo ¿No nos está conteniendo Están contenidos El primero en un FI Mayor o igual que alfa Y ¿Cuál primero? ¿Tú fuiste? Sí ¿Está contenido en un FI? O sea FI mayor o igual que alfa Garantiza que No pronozamos FI no sabemos es positivo ¿Qué tal? ¿Sí? Claro Es un detalle Ahí primero va a empezar ¿Cómo le diríamos ahí? Pues está contenido en que FI sean mayor o igual que alfa medias Unión GI Mayor o igual que alfa medias Tampoco sabemos No, no, no ¿Por qué? No ¿Cómo le dices? A ver Como unión de dos Y le quitas una intersección Pero Aplica el desigualdad del triángulo Toma el parro absoluto de F Más el parro absoluto de F Mayor o igual a A alfa Te encuentro, ¿no? Sí A ver si decías Y entonces alfa va a ser menor o igual a la suma de sus valores absolutos Ajá Entonces como conjunto O con los dos valores absolutos vamos recibidos Ambos tienen que ser No, espera No, espera No, no Esto es para ellos que alfa De aquí concluyes Hasta ahí estoy de acuerdo No sé qué es Ya no, pero ya no lo veo muy claro El punto es Como que entre comillas Me deshago de uno Sí, sí, sí Me deshago del otro No, ese es el punto ¿Cómo le dices? Tomando el máximo Ah, nadie Entre los dos Yes A ver Esto sí está por debajo El máximo dos Dos, tres es el máximo Sí Mientras Llevamos un H ¿Qué es medible? Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí Porque el punto de las funciones medibles se aguanta todo ¿Sí? Tal O sea, estas dos son medibles El máximo de medibles va a ser medible Multiplicación por un escalar sigue siendo medible Tal ¿Qué onda? Entonces, ¿qué? Entonces, que alfa medios es menor igual que el H unido Sí, o sea, este está ¿Cómo relaciona este con el primero para empezar con H? Después vamos a ir buscando Es decir, este conjunto ¿Cómo lo involucro con el correspondiente? O con algo correspondiente Con H Alfa Este está el contenido Mayor o igual que alfa medios ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Si no, o era algo como complemento Es decir que este sea menor que alfa medios ¿No? ¿Sí o no? O sea, veamos por el complemento si quieren El complemento este es que este sea menor que alfa medios El complemento este ¿No? Y por lo que acabas de acotar Está claro que te lleva a que este sea menor que alfa ¿Sí o no? Por el donas que tienen ahí ¿Sí me entiendan? ¿Sí o no? Sí Entonces obviamente pues está en el complemento de este y es tu mundo ¿Sí te pegamos? ¿Sí? Bien Entonces La integral De esta suma Vamos arrancando el asunto ¿No? Está por debajo de la integral Ahí está Vamos a aplicar igual el triángulo agar pero Ahora sí lo aceptas La secas Esa no? ¿No? No, 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 no. Nada más que no aparece... La misma función aquí. Es un conjunto finito. ¿No? O sea, al máximo va a ser uno o va a ser el otro. ¿Qué onda? No, pero no necesariamente no, porque se toma dos frentes. Sí, esto se entiende puntual. No estoy diciendo que sea la misma función. ¿Sí está claro? Sí. ¿Puntualmente es una o es otra? ¿Está claro? No estoy diciendo que sea exactamente iguales los puntos que eso se esté evidente. Claro. Puntualmente, evaluado en un punto, ¿es uno o es el otro? Punto por punto. ¿Sale? No es la misma función para todos los puntos que eso está claro. ¿Sí? Sí. Exacto. Entonces... Podemos tomar los... ¿Por qué? Los dos casos, ¿no? O sea... Se separan las integrales de los dos casos, ¿no? No crean. ¿Estas integrales? No. A ver, analizándome. Sí. A ver, si con una sale y la otra tiene que ser algo similar. Si está acá abajo. ¿Ya? Sí. ¿Sale? ¿Esto es por favor? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? 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 ¡Ahí. ¿Sí? 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 A ver, recuerden que esto es equivalente a decir que si quito este, el límite se va a hacer, van todas, ¿sí o no? Sí. ¿Me acuerdo? Uniformemente. ¿Sí? La clave está que aparezca algo como esa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sale? Pues entonces tienes que HI es mayor o igual que tanto FI como GI. Entonces, si HI, por ejemplo, en particular es mayor o igual que FI, entonces este, el conjunto de aquellas donde HI se pasa de alfa medios, está contenido en el conjunto de aquellos donde FI se pasa de alfa medios. ¿A ver, cómo? O sea, el conjunto en donde HI se pasa de alfa medios, está contenido en el conjunto donde tanto FI como GI se pasan de H medios. Al mismo. No. Es al revés, ¿no? Es que, más bien, ajá, es que la decimita no está integrada en los, pero, es que no. Bueno, si no se los podemos separar como en los conjuntos donde FI es mayor o igual que alfa medios y GI es menor o igual que alfa medios. No, no sé si no. Alfa, en el FI es menor que alfa. Ah, pero a la vez, ¿qué es distinto? O sea, lo que separamos en el conjunto donde FI es mayor o igual que alfa medios y GI es menor o igual que alfa medios. O sea, el interpazo de estos conjuntos. Ajá, ahora sí que separamos dos casos de G. No sé, la curfía de dos sopas, ¿no? Me acuerdo donde F es el máximo y donde G es el máximo. Vamos a probarlo en eso. Me gusta. Esa. ¿Cómo lo escribo? Sí. O sea, el modos. Por ejemplo, este, a ver, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos que comparar esta intercepción donde L es el máximo, uno de SFI, ¿no? Con la otra integral, aquí es H, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué está diciendo? Espérenme. Ah, no, entonces creo que más bien podría haber acotado otra manera. Incluso empuje yo por otro lado. Ah. A ver, espérenme. Que podríamos haber acotado con esta como podría haber acotado con... Ah, sí, claro, desde aquí, quizás. Aquí también podría haber acotado con H, ¿no? Ajá. O sea, en lugar de la suma de los H, ¿no? Sí, claro, es más fácil. Y eso ya se acercar, que me quedo con una de las dos. ¿Se me está entendiendo? Sí, sí. A ver, ¿dónde demonios hice que los empuje por otro lado? De ciudadano del triángulo, ¿no? Aquí, ¿no? A ver, esta está acotada por dos veces esta, ¿no? Ajá. O sea, la cota me viene valiendo un reverendo rábal. ¿Estamos de acuerdo? La cota, la constante. ¿Sí? Sí. Bien, y hacemos la misma acotación. Sobre, entonces, ¿qué es esto? Parte igual. Es decir, esto es dos veces la integral. Donde este está por arriba de alfa medio. Junto con... F. Es el donde FI es el máximo. Donde FI es el máximo. ¿Sí me explica? Más... Lo va a dominar, ¿estamos de acuerdo, no? Sí. Dos veces la integral. Donde HI es mayor que alfa medio. Y el otro es el máximo. ¿Sí está claro? Sí o no. Y entonces, traduco, ¿no? Ya es el valor absoluto de FI. ¿Sí me expliqué? Bueno, el fresco es nominativo. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Estamos o no? Sí. Y entonces, ya están. Usarán la condición de integridad uniforme para ambas. ¿Sí está claro? No. Esto sería cero. Y en este sistema nos hace eso. Pues estamos de verdad. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Y entonces, entonces, ¿qué? La suma de... ¿Sale? ¿Sale? Es importante, ¿eh? Porque si tiene una estructura de forma que nos va a ser útil para nosotros. Los temas que quiero ver de convergencia, obviamente. ¿Sale? ¿Sí? Bien, con lo que quiero cerrar hoy es con un criterio alternativo de integridad uniforme que tiene que ver con lo siguiente. A ver, aquí no más hay que cuidar. Así como... A ver, aquí probamos... Voy a decir una cosa de lema. Se me pasó el refugio aquí. Lema. Aquel lema que decía que si yo tenía una familia de funciones uniformemente integrales, y el espacio tenía medida finita, entonces, argumentamos que estas eran integradas. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Hay un corolario que será muy útil después. Si en particular tienes que es un espacio... A ver... Bueno, no me gritan corolario. Ah, pues sí. Tienes un espacio de medida finita. Y tienen además que la familia... ¿Vamos a ver? ¿Qué sí es lo que quiero decir? ¿Qué me quedaba en vueltro? ¿Qué? No, el lema era el otro, perdón, perdón. Era este. El otro. Que si yo tenía funciones edibles que estaban dominadas por una función en el edido, entonces, ustedes llegaron a probar que la familia es uniformemente integrada, que es este. Por favor. ¿Estamos? O el que motivó todo el asunto. ¿Sí, de acuerdo? Bien. ¿El corolario de este? Ahora sí. Si quieres que el espacio tiene medida finita y además la familia FI es uniformemente acotada, creo que es inmediato, que la familia también es uniformemente integrada. ¿Verdad? O sea, ¿qué estoy diciendo que sea uniformemente acotada? Estoy entendiendo algo como esto. Punto por punto. Hay una cota, ¿no? Esto es finito. ¿Sí? O es equivalente a decir que hay una cota universal para todas, ¿no? Para todos los funcionarios. ¿Sí? O sea, hay acotación uniforme. ¿Está mejor? Bien. Si tienes que es uniformemente acotada, esencialmente, y tienes una responsabilidad finita, eso también garantiza que la familia es uniformemente integrada. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Quién hay que buscar una PNL1? ¿Sí está claro? Que va a ser la cota por la característica. ¿Sí está claro? ¿Sí me entienden o no? Sí. Bien, entonces, esto es corolario de unidad, meten aquí. Lo que digo es que, obsérvese, hay una acotación uniforme con un concepto de integrabilidad uniforme. ¿Saben? Bien, el criterio que vamos a ver, o que es fácil ver, no sé, yo, si es que me acuerdo, es el siguiente, ¿puedo ver? Sí. Es el siguiente. Pero es nada más no hacerse bolas con el léxico. La vez que hay ahí, cada quien, tal, o sea, cuando se le eche su regalada, hagan la clave, fíjense. Dos cosas. Voy a subir la definición por alguna vez. Definición. Dos definiciones de acotación uniforme, pero no en términos de la familia. En términos de otra cosa. De verdad, en términos de las integrales. Fíjense. ¿Qué voy a entender? Porque una familia... Tienes un espacio añadido. Un espacio añadido, por mucho. Un espacio de medida. ¿Sale? Vamos a decir, bueno, dada una sucesión, puede extenderse una familia, pero... Dada una función de funciones medibles... Vamos a decir, decimos que la familia, que ella, tiene una sucesión, o es... ¿Tiene una sucesión? ...de integrales, o... Tiene una función, o es... ¿Tiene una potocional? ¿Cierto? Uniformmente acotada Acotada De integrales Dígese lo que estoy diciendo No es que la familia sea Como funciones Uniformmente acotada No Si no tiene una sucesión O tiene sucesión uniformemente acotada De integrales Si solo si Pasa lo siguiente Si tu integras todas El supremo de todas ellas De todas las integrales Repito Yo voy a decir que N Por eso no tengo ¿Si? No es que la gente puede hacer Para que no tengo que dar sucesiones Es decir Doy una sucesión de funciones medibles Y digo que ya tiene sucesión de integrales Uniformmente acotada Se pasa esto Esa es una cota Hay una cota uniforme Para las integrales ¿Si me están entendiendo? Bien Esa es una Otra Si tienes igual un espacio medible Un espacio medible Un espacio medible A ver si está Sucesión de uniformemente continua Continua de integrales Si solo si Pasa lo siguiente Lo voy a decir de dos maneras De tal manera que Creo que la primera es un poco conocida Si pasa lo siguiente Con éxilos y delta Especín Especín ¿Si? Dicho en otras palabras El libro lo sube así Por escribir así Los españoletes Diciendo lo siguiente Esto lo dicen así Especín ¿Qué límite de estas? No, no lo dicen así La integral De esto Tiende a cero Cuando La medida de estos Tiende a cero Uniformemente ¿Vale? Esto voy a entenderlo yo Bueno lo voy a traducir así Como una Sucesión Que sea uniformemente Continua de integrales Es decir Que ella tenga Una sucesión uniformemente Continua de integrales Es que pase eso ¿Vale? El criterio Que se puede probar Es el siguiente ¿Puedo borrar? El criterio es el siguiente Esta canina es Uniformemente integral Si solo si Pasan dos cosas Eso Ella tiene Ella es una sucesión Tiene Una Sucesión De integrales Uniformemente Acotada Y además Uniformemente Acotada Uniformemente Acotada Creo que para acá Debe ser más rápido Salve ¿Cómo leemos? Es decir Tengo que se cumple Esto Y esto Y hay que probar Que este límite Para Cuando alfa sea Suficientemente Grande De estas cosas A ver Hay que trabajar Con unas de estas ¿No? A ver A ver Esta por arriba Esta por arriba Cuando me estoy moviendo Es que De alfa A veces Esta no ¿No? No dije nada ¿No? Pero Esos conjuntos Están bien Su medida Se va a hacer Uniformemente Que es lo que voy a hacer Con la contación Uniforme ¿Sí te acabó? Es decir Estos estarían Por debajo De quién Este me gana A ver ¿Sí entienden Lo que dijo César? Si prueban Que estos se van Su medida Tiende a cero Es como Buscar Y hablar Desde la perspectiva Español Esto ¿Sí me entendieron? Los es Van a ser Aquellos Aquellos Estos Estos ¿Sí? Estos Hay que ver Que todas Se van a cero ¿Sí me explico? Y entonces Ya le dará El tiro de gracia Con esta ¿Sí sacaron? Ahí es donde Tengo que ingeniermelas Usando que Todas las Estas Están agotadas ¿Cómo le hago? Están agotadas ¿No? O sea Está agotada Por el supremo De todas ellas Sin lugar De poner El asunto Digo Está claro Que estas Están agotadas Por estas Si lo quieres ver así Y menos ¿No? Y ellas Están agotadas Por todas El supremo De todas Que ya se queda Fijo Y este está Fijo Sí Entonces cuando Vuelve a la pie Enverla Bontas Si está Claro Se va a cero Cuando Alfa Se suficientemente Gracias Ya es Sí ¿Sí me explico? Y entonces La otra condición Empujará Que se limita Están agotadas Donde todas Son las opciones Para Estar Todas Son De Exacto Fantástico ¿Sí o no? El que va a costar Su comando de trabajo Es el otro Es decir El regreso No hay No Alrededor es Por cierto Tienen ahora Este Y hay que ver Que está Tiene los servicios De integridad Es uniformemente Acotada Y que además Es uniformemente Continua Desde esa perspectiva Sale Vale Entonces Entonces Otra vez Con Nuestro criterio Que se nos llegó La 1 Encontramos Una alfa El supremo A partir de esa alfa De todas las Entonces Dada Cualquier épsilon Igual a 1 Si quieren ¿Qué? Existe un alfa Existe un alfa Tal que Este es un Es menor Es menor Es menor Que Un Bueno Ya Es No Como Se nos quiera Sale El conjunto Es En Maldito E Sale Pero las integrales De nuestro bloque Falta Están Acotadas Todas Estas Obviamente Quiere decir Que están Acotadas Por este ¿No? Todas Todas ¿Si o no? Si Y hacen algo Parecido La parte Que falta La que está En menor Que alfa Parto Como la Ría Cabez Entonces No lo dije Pero Se perdió Por ahí Porque el espacio Tiene medida Finita ¿Si? Si Primero Aparto Acotado por alfa La medida Del espacio Se acabó La otra Acotado por alfa La medida De todo El espacio Finita Y esperan Y esperan ¿Si o no? Ahí está Una cota universal Para todas ¿Si? Entonces tiene una Asociación de integrales Uniformamente Contral ¿Si? Ahora que es Uniformamente Continua La asociación De integrales Es decir Si se pide En el criterio Es interesante Porque no se habla Sobre la familia Sino sobre el valor De las integrales ¿Si me entienden? Si Como que le da la vuelta A trabajar con la familia Si ¿Si me entendieron? Y ahora va a remarco Eso sale Y ya es el otro Y con eso nos vamos ¿Puedo borrarla? ¿No? Si ¿Qué pasa? Eso O le vean En el fondo Si después Te voy a moverlo así Veamoslo así A ver Estoy un conjunto Medible ¿No? Y... Yo tengo que comparar Estas integrales ¿Si? Habrá que poner A jugar a este Digo yo Salve Salve Igual nos esperamos En donde cumple Eso Y no cumple Eso Se paramos En donde se cumple Esta Más donde no se cumple Eso ¿Estamos todos de acuerdo? No Va a haber sujetado Salve Estas Está claro ¿No? Esta Me va a ayudar A hacer eso ¿Si o no? Esta ¿Si? Porque recuerden que Estas se van a hacer Para todas ¿Si o no? Entonces Este está dominado Por esta ¿No? La segunda Por la medida Esto va a estar Por debajo De alfa Por la medida De ¿No? Esto lo puede ser Menor que un Hilo en medios Por eso ¿No? Y esto Es decir Menor que Hilo en medios Para el otro pedazo ¿No? Y aquí sale la condición Siempre y cuando La medida De Está menor Que es ¿Si o no? Ahí está La de Tantan ¿Si? Si ¿O no? Si ¿Si? Dije que no iba a ver Muchos detalles Pero Para acá Más o menos ¿Si? Ya estuvo Bien Entonces el jueves Estos van Para los temas De convergencia ¿Si me explicó? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Digo Que aquí a las dos Les faltan Voy a hacer No hay ¿Si? ¿Estamos o no? ¿Alguna pregunta? A ver Les paso Como bibliografía Digo Yo no soy Tan moderno Como estos chicos Que traen Un tablet Y todo Pero yo todavía Estoy a la única O sea Sabien Y a monedero Llego A ver Entonces Donde lo pueden Revisar Y me parece Que está Interesante Es En realidad Lo que les acabo De exponer Es un Revoltejo De todos Estos Que consulté ¿Sale? A ver De la misma Escuela Analista Está Uno Podríamos decir La vieja Escuela De fallar Con mi clase En su propuesta Y en su análisis De chu El canal chu Todo no lo conocen ¿No? Los profesores O mis de teoría O algo así Este es como el que hay que leer Después de haber leído Todos los fotos ¿Sale? A ver Los Indus Que se conocen Como los indios Reven en la indenación musical ¿Tienes tú? Eso Tienen una buena escuela Han sacado Una buena cantidad De bibliografía Chino lo leo Entonces Pero A mí en lo particular Me gusta Es el interrano Es así Introduction Introduction To Nature Theory Está en Incluso hay la versión La versión vieja Es Industano No sé cómo se llamaba Que obviamente lo dictaba En la India Y como siempre Los pinches gringos En todo el evento Ya lo recuperó Este Ya lo recuperó La sociedad Y entonces Ya está editado Con pasta bonita Y todo Pero bueno Ese O Los clásicos De Ah no Aquí hay uno Que la verdad A mí me sorprendió Pero ese es de prueba Que la verdad Lo vi Porque me llamó la atención El nombre Hasta casi me iba de espaldas Cuando lo dije A ver A ver A ver Es de la escuela españoleta Y no está nada mal Pero bueno Me llamó la atención Porque lo editó Vicente Quesada Y entonces le dije Fox o Crépetro ¿Verdad? Es de la verdad 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 Pero no, no, no El otro era Él es este Incluso creo que es Conceta Es diferente del otro Wey Eso sí Es de la verdad No sé si es con S Conceta No sé cuál ¿Me entienden? Pero ese ya Me recorró La para después La verdad Es que así Por eso Lo agarré Dije Que saben A comer ese cabrón Es otro cabrón Entonces Quiere de probabilidades La letra Y no está nada mal No me parece Que esté nada mal O sea Va algo que necesita De medida Para la pro Desde mi perspectiva Otro que le da Los clásicos El Durren El Durren El Durren El Durren Real Analysis Probablemente 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 Obviamente El Durren Es Probability O algo así Todo es el Probability En Real Analysis O Análisis La Probability Es para no lo mismo Sale El Bill No puede fallar Bill 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 Nunca lo fue Bill Bill Está bien Que eres este No No Van a la escuela De Miguel Meyer Y toda la banda ¿Sí está claro? Ahí le ojean Sobre el de la uniforme Se lo ponen así Sobre la mesa amplia Ven cada cosa Y agregan que en el fondo Es un resumen de eso ¿Sí me expliqué? Una ¿Está claro? Sí Y al ojo Para que los detalles O pues por el estilo Están ahí ¿Sí? El niño Fantana No la los tiene más bien Y tengo una vez que me está ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien pues Entonces Aquí se rompió la taza Y queda aquí Para su casa ¿Qué fue el sitio Dejado el mundo?